La Policía Nacional ha detenido a cuatro narcotraficantes relacionados con la mafia italiana de la Endrangheta que pretendía asentarse en el territorio nacional. Los cuatro mafiosos residían en pedanías y fincas de difícil acceso situadas en pequeñas localidades de Jaén y Granada. Allí pasaban totalmente desapercibidos a la espera de asentar la organización criminal en nuestro país. Los agentes descubrieron que el grupo contaba con una amplia red de distribución y enviaba cargamentos semanales desde España a Italia.